Hace ya casi siete años, Milagro Sala permanece detenida en la provincia de Jujuy a merced de sucesivas causas promovidas por la justicia provincial y el gobierno encabezado por Gerardo Morales. Internada en una clínica de la capital provincial, fue visitada por el presidente. Alberto Fernández instó al Poder Judicial y a la Corte Suprema a resolver la situación de la dirigente social, presa por causas que el mandatario calificó como inventadas. Nadie habla de la violencia que he sufrido yo como mujer, como Coya. Nadie habla de eso en Jujuy. Creo en el Estado de Derecho y ninguna sociedad funciona bien si no se respetan los derechos humanos, afirmó. Estoy pidiendo que los juicios respeten las leyes argentinas y que se hagan sin presiones políticas, sin intencionalidades persecutorias, subrayó el mandatario. Internada y diagnosticada con una trombosis venosa profunda, los allegados de Sala denunciaron que se encuentra custodiada por personal policial en una situación que describieron como acoso y hostigamiento. Construye. Construye.